¡Hey muy buenas gente! ¿Cómo están? Espero que muy bien sean bienvenidos al capítulo número 4 de Outlast. Nos quedamos aquí en la alcantarilla donde tenemos que girar dos válvulas para poder salir de aquí. Y bueno... Me asusté. Bueno, antes de comenzar pido disculpas porque en el capítulo anterior no se grabó el audio del juego. Y no sé por qué. Se desactivó la opción de grabar el audio y ya la he vuelto a activar. Así que bueno. Se supone que nosotros estamos aquí, en el mero centro. Y... Pues se ve más cerca el lado naranja, ¿no? Así que vamos a ir por el lado naranja a ver qué tal. La cámara, la cámara, o sea... ¿Qué, qué, qué? No, man. No, 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 no. ¿Es en serio que me están persiguiendo ya? No puede ser, tío. No puede ser. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Ah, qué peta. Ayuda. No puede ser, tío. ¿Es en serio? ¿Es en serio? A ver. No, 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 corre, 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 gilipollas Eso es a la izquierda, ¿no? O sea A mí no me estés trolleando a mí A mí no me trollees, por favor Venga, venga, vamos a irnos por aquí Se supone que estaba a la derecha Pero yo no encuentro nada Creo que es ahí, creo que es ahí, chicos Es ahí, es ahí, es ahí, es ahí Ok Se me pongo nervioso, ¿eh? Madre mía A ver Pues esta es una, ¿eh? Vale, ya tenemos una Por favor dime que tengo algo para Para esconderme, sí señor Entonces escondete aquí Que seguramente va a venir como todos Ahí viene Se escuchan sus cadenas, o sea Es fácil predecir dónde está Y luego aparte Se escucha mi corazón, ¿no? O sea, del personaje Ahí viene, ahí viene, ahí viene Aquí está al otro lado de la pared, o sea Ahora va a golpear la puerta, ¿eh? Vamos, vamos, vamos Por favor Ya, vaya madre Hijo de tu mamá Salga ese perro Salga ese perro Salga ese perro Por donde, por donde Ahora, por más acá arriba Aquí Simón, Simón, vamos al camino correcto Solo hay que perderlo, vale Solo hay que perderlo Solo hay que perderlo Solo hay que perderlo Solo hay que perderlo Aquí, por aquí Veo Entre más nos apuremos Más corto va a ser el pedo este, ¿no? Ok Vamos a ver Ok, perdón Se sale El mouse Se sale Guardando Gracias So much Bueno Uy Ok Seguramente no puede venir aquí Por lo que Por esto no nos No nos Pone nada para escondernos Así que bueno A ver Ok Pues Despacito Despacitito Ok Ahora hay que ir otra vez A donde estábamos, ¿vale? Según el mapa Tenemos que ir Exactamente Hacia donde va Él O sea Ok Vamos a dejar que dé vuelta Espero que Que siga derecho O sea Hacia la Hacia la primera Válvula O creo que también Se puede ir por aquí Yo prefiero ir Atrás de él Para poder seguirlo Ok Hijo de tu mamá Que hijo de tu mamá Viene para acá el cabrón Viene para acá Por aquí no hay nada No, no, no Por favor Por favor Por favor No quiero estar aquí No me agarre por favor, señor Se lo suplico No me vaya a agarrar No me vaya a agarrar Por favor, señor Se lo suplico Dime que estás aquí A ver Hola Buenas noches Ahí sí es, amigo Vete para allá Vete para allá Como te vayas para allá Amigo mío Venga, venga, venga Vámonos de aquí Vámonos de aquí Vámonos de aquí Vámonos de aquí Venga Ok, hay que bajar Misión completada Increíble Increíble Es que este juego es Increíble O sea No puedo mirar para abajo Porque qué tal si llego Oh, bien sobres Simón Ok, no me vendría mal una pila, eh Vamos a ver Eh Jeje Ok Por favor Puta Perdón No me hace nada No Ya cada cosa me asusta, eh Pues no hay nada que brille, eh Venga Uff Ay, no puede ser O sea Por qué me haces esto a mí Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué Solo quiero salir de aquí ¿Qué es esto? Piso administrador Algo así Guardando Es que ya se me está guardando, eh No vuelvo a saltar Ok ¿Qué se escucha? ¿Qué se escucha? No hay nada que me asusta No hay nada que me asusta No puedo decir que somos iguales Pero todavía sabes que es real El doctor está muerto, ¿sabes eso, verdad? El doctor Wernicke Si murió antes de que empezara a trabajar aquí ¿Qué tipo de experimentos hace un doctor muerto antes de que no vivas pacientes? Esa es la pregunta Ok Agradezco mucho que no me ataques, ¿vale? Ay, Dios mío Por favor Una pila Ok Te pido por favor que no haya nadie Ahí se escuchan unos pasos No puede ser No sé por qué se pone eso Esa rayita roja Que está Pues abajo O sea Pero bueno Seguramente sea Cosa de los gráficos Voy a configurar esto, ¿vale? Acá no Ok Continuemos Eh ¿Qué es esto? Milward Como lado, ¿no? Esto era, a ver, era Mujer y hombre, sí Venga, porque soy macho No voy a la izquierda No, no, no Hostia put ¿Por qué? No puede ser En serio, tío Ay, buena Por favor Por favor Ay, Dios mío Ya quiero salir de aquí Por favor No, vale Pues bueno Ok Tranquilo Relájate Relájate, amigo Relájate Izquierda A la derecha A la derecha Ahí Está cerrado ahí Vamos a la derecha Ok Hola Hola Señor Señor, por favor Solo quiero salir de aquí Ok Ok Vamos a buscar pilas De eso vivo Venga A ver ¿Por dónde voy a ir? Seguramente me pase algo Ahí yo ni sé A ver Pila, por favor Pila, por favor Seguramente debe ir What the fuck ¿Por dónde voy? ¿Por dónde me voy, amigo? Por aquí no puedo, ¿no? Sí, sí puedo A ver A ver Ay Ay, Dios mío Bueno No me alarmó Porque no veo a nadie Seguramente me aparezca alguien Así de repente Como que Swansh, Esteban Hola, Esteban No Ay, Dios mío No puedo mantener bien el mouse Me deja de mover No me ataquen Por favor What the fuck Bueno, pues ya se me va a acabar la pila Vamos a recargar Ok ¿Qué coño? Oh, no, no, no ¿Y una otra vez? ¿En serio, tío? Vete a la mierda Vamos a esquivarlo Vamos a esquivarlo Vamos a esquivarlo Ay, no ¿Dónde está? ¿Dónde está el modofoco? Bueno Bueno, está a mi izquierda, ¿no? ¿Dónde está? Tranquilo Tú sube Tú sube eso Ok Ven a subir esto A ver si nos lleva a un lugar Salta ahí, salta ahí Salta ahí, gilipollas Salta ahí, salta ahí Salta ahí, salta ahí Por favor Por favor Yo mejor me muevo aquí Porque la música no para Por favor No, 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 no A mí, ¿por qué me atacas, tío? Yo soy buena gente Baja, baja Sí Tú, tú Solo ve hacia algún lugar Por favor Ay, Dios mío Ay, Dios mío Esto aquí no para, ¿eh? Ok Vamos, 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 vamos Que no hay que parar Ok Esos se vean como los que no te hacían nada Porque están como que Agarrados así En plan Para los locos Pero como alguien les quite esa camisa de fuerza Voy a valer queso Voy a valer Las pilas, por favor Venga, vamos Vamos aquí Seguramente me agarran Me van a agarrar A ver, esta válvula que estaba aquí Uy Ay, Dios mío Empezó a petar Vale Llegamos a parte nueva del mapa A nueva parte del mapa Lo dije al revés Tonto Por favor, deme una pila a usted Vámonos aquí O sea Yo solo quiero subir Alcanza la planta principal Del pabellón masculino Pabellón Era pabellón La planta Principal Uy Empieza a petar, ¿eh? Bueno Esto se empuja, ¿no? Sí Ok Hay que mantenerlo Y pa' delante Ok Venga No me digas que este es el mismo Que acabamos de ver Bueno, por favor No me hagas nada No me hagas nada Coño No hay pilas Era lo que más me gustaba El juego A ver, señor Yo mejor le cierro Con Cariño Que maña de cerrar la puerta tan fuerte Como que A la mierda La sangre Mira Yo voy a seguir la sangre O sea Que le sudan No, 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 no No, 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 no No, no, no Yo voy a dejar ahí la puerta abierta Porque si no Pues que Hay que seguir la sangre O sea Este es el camino Para lo de la sangre Como siempre Tenemos que ir hacia donde Está el enemigo, vale Seguramente explota la puerta Y digo, uah, salgo volando Ay, Dios mío Esa música, ¿qué? La, 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 la No No Y es que no puedo ya ni, ni moverme bien Estoy asustado Increíble Oh, vale Una, una como, una reja Venga No te pongas así que me, o sea, me alteras, por favor Mira, mira Yo me voy a ir directamente aquí No, 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 no Yo no quiero saber nada, por favor Yo no quiero saber nada Váyanse a la, a la shit A la shit Vaya música, música Cállate No, 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 no No, 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 no No, 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 no Tengo que salir de aquí, tengo que salir de aquí Tengo que salir de aquí Maldita sea, tío Maldita sea, tío No el perro No, no, no No el perro No, no, no Aquí no, por aquí no, por aquí no Por aquí no, por aquí no Por aquí no Cierra la, joder Cierrale Ahí está Ya Está ab bringla, está ab bringla Está ab bringla, por favor Y como son tres personas, seguramente la van a abrir La pueden abrir No puede ser, no puede ser, tío, es en serio Sal cagando, hostia, sal cagando, hostia La sangre, la sangre, la sangre, la sangre La sangre, la sangre, la sangre, la sangre, la sangre Creo que ya estaban ahí, eh Cierrale, tú cerrale, boludo Tú cerrale Wallrider, qué pedo Entra ahí, entra ahí, joder Entra ahí, entra ahí Coño Por favor, ya, ya Ya estuvo bueno de persecuciones No puede ser, tío No, 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 no ¿Y yo qué? ¿Yo qué tengo que ver con ese vato? ¿Por qué dicen ese nombre? Hostia, hostia, hostia Voy a ver, a ver Ok, ok, ok Volvemos aquí otra vez Ok, ok Tú, tú, tú Yo me voy, yo me voy de aquí, yo me voy de aquí Directamente a la mierda Yo me voy de aquí directamente a la mierda Ya, 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 ya Más, más, en serio, es medio más En serio, más Por favor, por favor Corre, 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 corre Hay que saltar, creo que en el momento exacto Ok Saltar en el momento exacto A la izquierda, izquierda, izquierda Vamos por aquí Por aquí, ya me dio el caminito Ok Estoy demasiado veloz por ustedes YOLO YOLO Me dio como un tic No, no, acaban de abrir esa puerta que acabo de ver No, 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 no podía ser Coño Coño, 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 coño Coño, coño Entra aquí, entra aquí, entra aquí, entra por aquí No hay nadie, no hay nadie, no hay nadie No, 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 no Yo a dónde tengo que ir Yo a dónde tengo que ir Por aquí Por aquí, por acá, por acá Ahora, sube, 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 sube Yo nomás me voy soltando Maldita sea Dejen en paz a este pobre hombre Por aquí A la luz A la jodida luz ¿Y qué? Por favor, por favor Por favor, por favor Apúrate 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 Ay, Dios mío Hostia ¿Qué? No, man Si no es uno, es el otro O sea Todos quieren mi carne ¿Por qué tan sabroso estoy? No puede ser, tío ¿Están diciendo cosas o qué? Ay, Dios mío ¿A dónde me estás llevando, tío? Ok, aquí vamos, armados y pies Dentro del carro A todos los momentos Ay, por favor Move ¿Dónde me estás llevando? Ay, Dios mío A ver Mira, creo Estamos Oh, estamos aquí La salida, tío ¿Tú quién eres? ¿Quién eres? Ya Déjame Sí, por favor Mamá No puede ser Miralo A ver Una Planta Una escotilla Ahí De la sangre Ok, bueno Nos ponen la sangre Porque creo que Obviamente De regreso Tenemos que escapar Y seguramente Salir Obviamente Más tarde Vamos a tener que seguir Todo este razo ¿Qué te pasa, amigo? No voy a poner la sangre De ningún uso De nada La sangre Hay un tío ahí En una cama Amarrado Más sangre Lo cual Lo cual Nos indicará El camino Ok Estoy tan maliando ¿Eh? Ayuda Por favor Por favor Por favor No Y nos dará una oportunidad De hablar Ay Dios mío No quiero ver tu culo Por favor No quiero ver tu trasero A ver Por favor Por favor Muévete Muévete Tú muévete 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 Más sangre Por favor ¿Qué vas a hacer? No, 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 no Dios no No, 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 no Tío, no, no, no Tío, 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 tío Un poquito Andy ¿Qué coño, tío? Por favor, ya Quizás te sientes Deberías Me gustaría convertir a Dios O cualquier otro Ves Dios murió Con la sacerdad Y todos No somos más De la fe De la piedra Ahora Tienes que robar Paul De ver Peter No hay otra manera Justo Murdo ¿Qué me vas a hacer, tío? ¿Qué me vas a hacer? No me hagas nada, por favor. No, no, no. Y eso es lo que estoy aquí para. No puede ser. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Estás pagando atención? No pases eso a mí. Es tan fácil que te absorbe. Es tan fácil, ¿verdad? Sí. Nosotros hicimos el consumidor para los medios de producción. Esta cosa... ... va a venderse. No puede ser. Ay, Dios mío. Muévete, 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 muévete. Vamos, vamos. Ahí está. Oh, sí. Por arte de magia. Ya cuando me mocharon los dedos. No puede ser. Ay, no. Qué asco, tío. No, no, no. Ay, Dios mío. Bueno. Pues con todo esto que acaba de pasar. Ha estado muy intenso el capítulo. Así que... Yo lo voy a dejar aquí. Y después continuamos. Con... El... Pues vamos a por el quinto episodio. Que bueno. Se está poniendo muy interesante. Y da más miedo, o sea. Me tiene temblando. Así que bueno. Espero que te hayas entretenido conmigo. Un abrazo. Y nos vemos. Adiós. Me ganó la vida como periodista. Vivo trabajando buscando portada en la revista. De las mejores noticias coleccionista. Quiero pistas para la lista de este cronista. Me han hablado de un abandonado manicomio. Donde ocurren los horrores que nadie ha explicado. Como si fuese dirigido por el mismo demonio. Tengo que reconocer que estoy acojonado. Me dispongo a descubrir lo que está pasando. Con mi cámara lo grabo todo. Estoy llegando. Esto se encuentra muy interesante. ия o no.